bueno pues vamos a ver cómo calibrar este se lee m que tenemos aquí con sus dos pinzas y un inventillo de hecho ahora mismo para poder realizarlo de forma sencilla con todo esto vamos a seguir con esto hemos hecho aquí arriba os dejo el vídeo unas pruebas sencillas para ver cómo calibrar enchufes con tasmota y en este caso vamos a calibrar este se lee m que mucha gente lo adquiere pues porque son dos pinzas y lo podemos poner en esta instalación solar por ejemplo con microinversores para saber por un lado el consumo de la vivienda y por otro lado la producción solar que podamos tener con los microinversores vale pero bueno podéis utilizar para cualquier cosa al tener al tener estas piensas amperimétricas o anillos amperimétricos para medida pues no hace falta cortar el cable sino que tú metes el cable aquí interno y lo cierras y listo pero antes de empezar vamos a ver primero cómo hemos tras motizado hemos puesto el firmware tasmota a este se lee m porque lo hemos hecho porque el se lee por defecto con el firmware por defecto la verdad que no mide muy bien y con el tasmota podemos hacer luego cacharrear con no red con grafana con influx de de con en cutity etcétera vale el que no quiera complicarse mucho que dice el se lee con el firmware que trae y hasta lo verlo lo pone a meter el tasmota aquí es que es muy sencillo ahora lo vais a ver no hace falta abrirlo ni nada y además permite incluso volver al firmware original si es que hace falta bueno pues vamos a ver como primero hacemos el tasmota y ahora volvemos pues vamos a empezar con cómo pasar a tasmota un se lee todos estos pasos os voy a dejar en la descripción del vídeo vale aquí hay unas notas que yo tuve que yo tengo que el pin 0 que está marcado en el se lee es el output del relé interno que tiene pues para manejar un contactor l es la fase y n es el neutro vale el contactor que manejes tiene que estar entre el neutro y el output vale puede tener dos pinzas que tienen cables negros y rojos los negros irían al símbolo negativo y los rojos irían al símbolo positivo vale y las flechas de las pinzas indican el sentido de la corriente bueno para trasmotizar o para meter el frago al tasmota al se lee no hace falta ni desmontar lo tenemos que ir a esta página web que aquí es donde explica si alguien tiene interés aquí explica cómo es la instalación y qué es lo que hay que hacer para un montón de versiones de se lee poder trasmotizar las vale pero yo os lo voy a explicar fácil y es que es conectar el se lee a la red eléctrica conectarme a la red wifi que crea el se lee con el móvil y el pc a las unas instrucciones normales que tiene el se lee y con el cromo con un navegador web ir a esta dirección de ip una que esté conectada a la red wifi que crea el se lee en esa dirección de ip voy a internet security wifi mode client y conecto el se lee a una una red wifi existente en mi casa a la red de mi casa vale lo configuro con la red de mi casa espero a que el resueli se reinicie y ya tengo una ip que nada al router mío mi router y entonces en el navegador tengo que teclear esta 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 frase vale donde xxx es la ip de vuestro se lee aquí podéis tener un cero en vez de un uno yo entiendo que todo el mundo que va a hacer esto sabe de qué estoy hablando si no me escribís en los comentarios aquí abajo y yo os lo explico pero ya veis que es súper sencillo no hace falta descargarse nada se ha puesto la dirección está en la que explican eso pero porque tengáis de dónde viene aquí lo explica yo aquí he hecho en los pasos cortos tecleamos eso en el navegador y lo que va a hacer el se lee es actualizarse vía ota pero con el firmware que es especial para pasar el se lee a tasmota vale entonces te sale algo parecido en el navegador una frase así updating no sé qué y comentan en esa página web de gilwood que el se lee puede resetearse hasta una o dos veces para descargar el tasmota si va todo bien acabaremos viendo una red wifi típica de tasmota y que puede tardar hasta cuatro o cinco minutos una ventaja tenemos no lo he probado pero supuestamente podemos volver al mgos mgos que es el sistema operativo de se lee por así decirlo también con estas instrucciones que hay aquí en este otro link que también os dejo vale no lo he probado pero imagino que será prácticamente igual de fácil bueno ya tenemos el firmware tasmota incluido en el se lee hasta aquí segundo paso pues te conectas como siempre la red wifi del tasmota que crea la tasmota xxx vas a esta ip y ya configuras normalmente el tasmota primero metemos la red wifi de nuestra casa y luego vamos a la ip que le haya dado el router para configurarlo nos vamos esto es el menú que te sale al principio de la red wifi para seleccionar y luego te sale esto de primeras vale ahí nos tenemos que ir es otro tasmota que tengo por aquí por casa a configuración a otra y aquí en template vale tienes que copiar esto esa es la template para el se lee m y activar la template con este clic que hay aquí vale este es el resumen de la template pues si alguien lo quiere ver pero copiando y pegando esto donde os digo no hace falta hacer más hay que desenchufar el tasmota completamente vale no vale hacer un restart hay que desenchufarlo completamente y volver a enchufarlo de nuevo para que encienda y para verificar que todo está bien podemos ir a la consola y escribir y dos de scan y dos de driver nos debería salir que ha encontrado algo y que el driver tiene que ser el 7 vale después consejos hay que activar esta opción en la consola del tasmota para que te esté midiendo incluso si el relé el todo el que tiene el tasmota esté en off vale si no nuestras motas por defecto sólo miden potencia cuando está en entonces activamos mediante este comando en la consola set opción 21 o no luego también aquí separar los totales por cada uno de los medidores de cada una de las pinzas porque preferimos saber el total de una pinza y el total de rota no la suma de los dos con lo cual ponemos bueno eso sí queréis pero es lo normal set opción 129 o no y ahora tocaría la calibración y el tema los decimales yo los decimales utilizando estos comandos volt rest es de resolución no 4 es para la potencia y amperios reds y luego también aparte tenemos el n y rest y el frecuencia rest vale que también se puede yo he puesto voltaje un decimal los vatios dos decimales y los amperios como es amperios pues tres decimales para ver los miliamperios y luego esto lo vamos a ver más tarde aquí ahora en el vídeo que es la la calibración buena y perfecta que tiene este selim ahora vamos a ver que el error es muy muy bajo y bueno os dejo todo esto escrito aquí abajo venga vamos a calibrarlo ya que lo tenemos en tasmota cambio la pantalla y seguimos bueno pues ahora que tenemos ya aquí el firewall tasmota lo voy a enchufar vamos a poner las dos pinzas bajo el mismo cable y así podemos comparar las dos 1 2 y ahora lo voy a enchufar a este enchufe triple que es donde vamos a tener todo aquí vamos a ver y esto está conectado a la salida de este medidor que me han dejado de facturación de red que es lo más preciso que he encontrado para medir potencias bajas y altas y lo enchufamos este se habrá iluminado y vamos a ver si en el router ya tenemos aquí la ip de del tasmota del selim y vamos a entrar aquí tenemos ya la configuración ya nos están midiendo la frecuencia de hercios el voltaje vamos a hacer una cosa estoy viendo que la frecuencia es lo que menos me importa pero bueno bueno ya está por fin frec rex se llama el el comando y lo veis de frecuencia res vale y pues lo tengo ahora con dos decimales y esto estoy viendo pues 49,97 es decir 50 hercios que es lo que tiene que ser el voltaje me da 235 con 8 vamos a mirar aquí para los que no sepáis cómo utilizar un contador de energía os recomiendo leer este vídeo que hay donde explico y repito varias veces cómo llegar hasta la los valores que tenemos que ver vale a los instantáneos entramos tenemos 232 con 73 233 y aquí tenemos 237 vale este selim que tenemos aquí no lo vamos a calibrar como en el vídeo que se ha puesto vale no lo vamos a no lo vamos a calibrar con voltage set current set y power set lo vamos a calibrar con un código especial que metió en las de tasmota para que el se le utilizará el mismo el lector que tiene y el mismo te diera ya el resultado directamente sin tener que hacer eso para ello vais a ver aquí hay una orden que es esta es una rule vale es una rule bastante larga que os pongo el link aquí abajo del foro que en uno de los canales o foros de post de de tasmota del del aquí de ritmo y lo veis en el este en este link que os pongo abajo estuvieron discutiendo bastante sobre eso cómo hacer la calibración vale y varias personas han llegado a la misma conclusión entonces yo lo primero que voy a hacer va a ser poner esa esta rule que es bastante larga y ver si así me va relativamente bien porque si no hay que empezar a tocar estos valores que ya que os digo que me da un poco de miedo vale entonces vamos a ver si la activa y efectivamente te dice la rule 3 está desactivada y está off vale yo creo que ahora tendré que hacer rule 3 1 para activarla ya está en state on y entonces esto lo que hace es que cualquier sistema que que pida el fichero calip punto dat le va a devolver este chorizo que hay aquí vale eso se hace porque el seli m realmente busca ese fichero y si lo encuentra calibra con base a ese fichero entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser ir a my menu y vamos a resetear a reiniciar el seli m lo estamos reiniciando vamos a esperar un poco que cargue esta es la última versión que tengo a día de hoy de el tasmota mientras vamos otra vez a cargar esto entramos al menú con pulsación larga una pulsación corta para entrar a ver info entramos al menú con pulsación larga pulsaciones corta hasta que lleguemos al menú de valores instantáneos y pulsación larga para llegar a él y aquí ya tenemos todos los valores de tensión etcétera mirar me está dando 232 con 16 con 35 este lo que estoy viendo la pantalla es que lo tengo aproximadamente un voltio más alto según qué casos según estoy viendo a veces más a veces menos un voltio más alto que este vale un voltio es 232 es menos del 0 5 por ciento vale lógicamente la intensidad ahora mismo está está en cero vale entonces lo que voy a hacer va a ser empezar a meterle cargas y voy a empezar por la más sencilla que es una bombilla de 60 vamos a meterle una carga y vamos a ver qué nos va a medir el el sello vale la tensión me sigue viendo un poco alta y la corriente 234 amperios está midiendo bien 239 241 lo que me está viendo de pena es el resto vale la potencia activa la potencia aparente la potencia reactiva no me la está midiendo el factor de potencia o sea me está haciendo un desastre con lo que yo estaba previendo que me iba a hacer con lo cual vamos a revisar si algo hemos hecho mal o no voy a quitar esto voy a meter a ver una carga de 200 vatios y a ver qué mide bueno esto es en directo ya sabéis siempre me parece que éste me está haciendo un mal contacto o algo entonces lo que he hecho ha sido enchufar directamente el sello a estos cables y así está siempre conectado entonces lo que vamos a hacer ahora no lo he hecho más me he metido ya veis en pantalla la fórmula que os he dicho que cogí de ese de ese foro y vamos a ir otra vez a mirar la tensión y a ver qué tenemos lo que se hacía mal contacto ya tengo dudas de que estuviera mirándolo bien valores instantáneos tenemos 231 con 2 y en la pantalla tenemos pues lo dicho un buen tío un volto y pico más más o menos un volte más o menos más 0,5 por ciento de error vale vamos a poner una bombilla de 60 vatios vale estamos midiendo 236 y 238 amperios y éste me está midiendo 234 ahora estamos viendo 235 y 240 pues casi prácticamente perfecto sólo hay pues lo mismo un 1% prácticamente error no llega me está midiendo en negativo la potencia porque posiblemente tenga yo estas dos pinzas al revés les tengo que dar la vuelta vale pero ahora mismo pues no me importa y el factor de potencia 1 o 0,9 así que esto para mí la de 60 vatios bien vamos a tocar ahí ya se me ha salido este es el problema de los de estos contadores eléctricos que enseguida se te van al menú inicial no hay forma de dejarles que yo sepa aquí en en el menú de valores instantáneos voy a conectar la bombilla de 100 vatios y entonces serían 160 vatios tensión 230 y hay un voltio más lo que hemos dicho y en intensidad nos está midiendo 672 y tenemos 676 y 681 un poquito más el sello vamos a la potencia factor de potencia 1 y la potencia aquí sólo tengo 0,15 kilovatios y aquí tengo 156 o 158 vatios con lo cual me está dando bastante coherente mira la tensión de voltaje la clava prácticamente un poquito más alta sigue estando y la intensidad queda 673 pues 676 y 681 un poquito más altas no llega a 1% de error si quitamos las bombillas de 60 y vamos a meter vamos a darle a esto para que no se nos vaya las de 200 vatios halógenas sigue siendo factor de potencia 1 si no veréis el vídeo que os he puesto antes ¿qué tenemos aquí? vamos a ver vamos a empezar otra vez por la tensión en voltios 231 y medimos 231,6 eso lo hemos dicho vamos a la intensidad estamos midiendo con las pinzas 8,6,5 en el contador y aquí 8,7,3 y 8,7,7 o sea que tenemos un error de 10,11 miliamperios como mucho ¿vale? y el factor de potencia pues nos da 1 porque este sigo siendo una carga resistiva vale y por último en cargas resistivas vamos a probar el tostador de pan que son 600 vatios lo enchufamos vamos a darle a esto para que no se nos pierda lo enchufamos ahora le voy a la rosca voy a volver aquí a la tensión 230,84 un voltio más le vamos a dar caña a esto ha bajado un poco la tensión 229 y aquí 230 y vamos a la intensidad y nos mide 2,538 y aquí nos mide 2,55 tenemos un error de 20 que es eso un 1% más o menos nos mide una pinza un poco más que otra un 1% en voltaje y un 1% en amperios y en el factor de potencia pues seguimos teniendo 1 porque esto es una carga resistiva pura ¿vale? con lo cual ahí no tenemos nada que hacer vamos a desconectar el tostador de pan y lo que vamos a utilizar como carga resistiva para verificar el factor de potencia sería esta EcoFlow que hay aquí para su carga ¿vale? vamos a conectar la EcoFlow para cargar esto que no se me pierda y le vamos a dar caña vale esto en su día ayer nos daba 0,89 de factor de potencia al medidor vamos a ver que es lo que nos va a dar el Shelly bueno pues vamos a empezar por el voltaje otra vez 230 voltios nos dice 231 con un voltio de diferencia vamos a los amperios 531, 529 y aquí tenemos pues lo que hemos dicho menos de un 1% de error y en el factor de potencia aquí nos dice 0,89 y el Shelly nos dice 0,89 así que yo por mi vamos a desconectarla creo que lo puedo dar por válido hay un 1% de error vale me voy a despedir aquí porque yo un 1% de error en voltaje que me mide un poco de más y un 1% de intensidad que me mide un poco de más lo doy por bueno vale si tenéis alguna duda me podéis preguntar en el canal aquí en la descripción os voy a dejar los pasos ya hemos visto primero como pasar la tasmota y ahora como calibrarlo de una forma sencilla cogiendo lo que otra persona ha hecho voy a intentar averiguar este 1% si lo puedo ajustar vale si lo puedo ajustar continuará el vídeo si no lo dicho suscribiros por favor darle like y distribuirlo por vuestras redes sociales estoy seguro que mucha gente quiere transformar su Selly a un entorno a un entorno trasmota y más cuando ya habéis visto que una bombilla de 60 vatios con este que es la bombilla de 60 vatios tenemos un error de un 1% el Selly me han hablado de errores muy grandes y es que ni lo he probado con la aplicación que tiene he saltado directamente el trasmota no quiero nubes de terceros entonces el Selly con potencias pequeñas me dicen que tiene un margen de error muy grande cambio directamente con el trasmota tenemos ya sabéis que tenemos miles de posibilidades hacer rules utilizar el relé hacer integraciones con no red etc entonces yo lo dejo aquí no me enrollo más venga pero mirad a ver si el vídeo es más largo porque os voy a dejar si no cómo corregir incluso ese 1% de error vale tengo el voltaje un 1% de error más alto y la intensidad también aguantar un poco y si no es que no lo he conseguido y aquí corto el vídeo venga dale like suscribiros esta es la rule que yo tenía que me da un 1% más alto en voltios sin intensidad un 1% aproximadamente entonces me he encontrado que estos dos valores de current son diferentes entonces los he puesto iguales a ver qué pasa si me acerco a algo más y el de voltaje también con respecto a lo que he encontrado en el post que os he puesto aquí en la descripción aquí abajo veo que tengo un voltaje que es el que tenía yo antes y otro que era un poco más bajo vale entonces he hecho he cogido y he puesto esos valores los demás los he dejado como estaban porque me parecía que me dían bien entonces vamos a coger ahora el Tasmota le he puesto la nueva rule vale que no la vais a ver aquí ahora porque después de poner copiar y pegar el texto que os he dicho he ido a main menu y le he dicho restar va reiniciado para que me vuelva a leer ese fichero que hemos dicho que estamos trampeando con esa rule vamos a volver aquí a ver si el voltaje conseguimos que incluso ese voltio me lo haya corregido vamos a ver no, tampoco me importa que haya un voltio mal porque ya te digo que es el 0,5% de error que ya firmo yo ahora y creo que estoy seguro que cualquiera de vosotros firmáis 234 236,6 ahora me mide nada una gota menos muy poquito menos me está midiendo es que te diría medio voltio más o menos pero van cambiando no tengo que mirar las dos pantallas a la vez nada yo creo que el Tasmota se actualiza más cada 3 segundos este es más instantáneo ya se me ha salido pero yo creo que algo igual si he conseguido que quede más cerca en cualquier caso ya te digo que un 1% también lo firmamos vale para los instantáneos 234,42 206 perfecto mejor que igual que antes vamos a mirar la intensidad para ello vamos a empezar por la bombilla de 60 vatios que debería ser aquí 237 y aquí estáis viendo que tenemos 239 y 235 238 y 236 o sea que está justo una mira ahora ya prácticamente están a la par solo un miliamperio de diferencia con lo cual casi que también me gusta bastante nada están las dos casi iguales pero casi puede ser si las pongo un poco giradas un poco menos giradas seguro que también le afecta bueno pues este se me ha vuelto a salir ya veis aquí que hay un miliamperio o dos de diferencia entre una pinza y otra no le voy a dar más vueltas con eso no me hagáis pelearme más pero estos valores puede ser que me gusten más mira el voltaje lo clava vale y la intensidad venimos aquí 235 nada un miliamperio más me está marcando lo podría llegar a ajustar otra vez vamos a poner la de 100 vatios avanzamos un poco esto porque no se nos duerma y vamos a la intensidad 6, 7, 4 lo mismo mira una un poquito más una un poquito menos posiblemente ahora estén con un error del 0,5% ya no llega al 1% porque justo el valor que tengo yo está en medio de los dos una me mide un poco más otra me mide un poco menos vamos ahora a las bombillas de 200 vatios venga damos toda la vuelta al contador 228 nada perfecto intensidad intensidad 0,861 y aquí 868 y eso 60 vale lo mismo un 1% de error la pinza de la izquierda que me mide siempre un poquito más que la pinza de la derecha que me mide más correctamente vale y ahora vamos por último así con cargas resistivas al tostador está metido ya vamos aquí 2,490 y aquí tenemos se me ha ido pues la verdad que una me mide de más y otra me mide de menos vale ahora me mide así una de más y otra de menos podría intentar hacer otro ajuste podría intentar hacer otro ajuste pero en cualquier caso estamos hablando de 10 miliamperios también el 0,5% es que a ver estamos con 2 amperios coma 2,484 2,493 son 10 miliamperios en 2.400 y pico es el 0,5% es que no llega al 1% el 1% serían 20 miliamperios me ha salido vuelvo a entrar vaya hombre 2,526 2,541 y 2,520 2,520 que claro tienes que mirar dos grados a la vez 2,540 ya os digo esto es un error una me mide un poco menos una me mide un poco más pero es un error de menos del 1% vamos a quitar el tostador de pan y vamos a probar lo último la carga inductiva para ver un poco el factor de potencia a ver si lo hace bien que es la EcoFlow cargando entramos a info valores instantáneos 2,32 vale vamos a la intensidad 0,526 25 27 24 y aquí tenemos pues eso 26 22 una un poquito más una un poquito menos pero por debajo de 3 miliamperios es que son pinzas que siempre tiene un margen de error la potencia el factor de potencia es 0,89 que me lo mide bien aquí en la pantalla y ya está pues lo voy a dejar así porque esta me da un poquito mejor vale así que ya habéis visto posiblemente ajustando ya habéis visto aquí lo que he cambiado para que veáis la escala tanto en la tensión que ya la dejo ya por buena como en la intensidad que poniendo las dos iguales la primera me da un poquito de más y esta me da un poquito de menos podría ajustarlo más pero mira las voy a dejar así porque además incluso esto lo voy a desconectar ahora yo te sé si algún día suelto los cables las dejo las dos igual y yo lo doy por bueno vale así que bueno pues espero que hayáis podido ver como hemos transmitizado un SELY-M y algún día lo conectaremos a nuestros microinversores y probaremos a hacer gráficas con NORED y Grafana vale con esto que os quiero enseñar nadie tiene uno de estos en su casa aunque he mirado por Wallapop y podéis comprar alguno no son la gente no los vende muy caros pero si tenéis uno en casa lo que tenéis que hacer es colocar el SELY y mirar un día que no tengáis nada conectado tengáis muy pocas cosas o solo la nevera por ejemplo visualizar lo que está dando el contador y visualizar lo que está dando el SELY nada más que eso de estos todos tenemos uno en casa generalmente es accesible para el usuario si no pedís la llave a vuestro administrador de fincas que os dejará la llave y si es un chaleo una dosa pues lo tenéis súper fácil además os conectáis a la misma red y lo veis en directo y si no pues con alguien con el teléfono viendo la pantalla del SELY y otro viendo la pantalla del contador ¿cuánto marca? ¿cuánto no marca? pero ya veis que con la línea que también os dejo en la descripción de esa rule 3 que hemos puesto que es la que encontramos en el post del sitio web de Tasmota del GitHub pues la verdad que funciona muy bien y no tenéis que hacer yo he probado las dos que tenía me ha ido mejor esta y se acabó así que tampoco hay que hacerle mucha ciencia y si queréis ajustarlo más pues vais cambiando esos valores poco a poquito hasta que los ajustéis mejor ¿vale? entonces nada suscribíos al canal que ya veis que tiene de todo tanto automatización como estaciones de energía portátiles y tal y baterías también venga pues luego ¡Gracias!